Hola a todos, como último vídeo dedicado al encendido leve de la lámpara interior del automóvil voy a medir el consumo que tenía la bombilla antigua cuando el coche está en reposo, cuando el coche está parado, tal como está ahora y el consumo que puede tener la lámpara LED, para que veamos la diferencia, si merece la pena cambiar a lámpara LED o no merece la pena pues bien, he sacado la bombilla del casquillo, voy a conectar en serie cerrando el circuito un miliamperímetro, un microamperímetro el microamperímetro está colocado en la escala de 200 microamperios a fondo de escala y si colocamos los terminales de la bombilla, vamos a girar para que mida en positivo pues bien, si cerramos el circuito, como si la lámpara estuviera conectada, colocada vemos que el consumo con la lámpara antigua es de 122,4 microamperios es decir, 0,000122 pues bien, vamos a ver ahora con la lámpara LED, que consumo tendríamos quitamos esta colocamos la lámpara LED en su lugar conectamos y vemos que el consumo encendida leve, la lámpara LED en lugar de 122 es de 49,7,8 microamperios por lo tanto, por supuesto que el consumo va a ser muy inferior colocando una lámpara LED en lugar de la lámpara original que tenía el automóvil muy importante, si tenéis el coche parado durante largos periodos la batería va a tener este consumo constantemente por lo tanto, dos opciones sería la de quitar las bombillas o en todo caso, la de apagar completamente el circuito, para que no tuviéramos alimentación lo dicho, si tenéis el coche parado desconectar las dos luminarias interiores para que las mismas no estén consumiendo constantemente y tal como habéis visto por supuesto que para periodos medianos de tiempo, que el coche no esté excesivamente más de 4 o 5 días parado pues en lugar de tener la luminaria interior con lámparas normales la lámpara de filamento es mucho más interesante utilizar lámparas LED ya que el consumo a pesar de que le pongamos la resistencia para que la luminaria no se encienda tenuamente, la lámpara LED por supuesto que ahorramos no tenemos el consumo en microamperios la mitad que el que tendríamos con una lámpara normal esto multiplicado por las dos lámparas que tenemos en el vehículo y en algunos incluso la del maletero pues ya sabéis de dónde sale los consumos fantasma que suelen tener los vehículos cuando están parados entre estas las lámparas el reloj del vehículo la centralita electrónica la EQ etcétera espero que os sirva de ayuda que os sirva de utilidad y pues nada daremos por concluido esta serie de vídeos dedicados al encendido leve de la lámpara interior del automóvil eso es lo que os sirva de utilidad o lo que os sirva de utilidad y vamos a ver